Bueno mi gente, estos son los videos de Giancarlo Tenemos aquí en la pantalla principal lo que es Warzone Esto es la nueva actualización de la Call of Duty Estamos en el menú principal Esta opción aquí es prácticamente igualita que la de Fortnite Campaña, o sea batalla de campaña Esta opción de acá es como para conseguir dinero Para practicar, bueno le vamos a dar ahora un poco, le vamos a enseñar un poco De lo que nos trae esta nueva actualización de la Call of Duty Warzone Si, aquí, 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 aquí Una partida Este, mi gente Son más de ciento y pico de jugadores en una sola batalla 150 Prácticamente lo mismo que Fortnite Lo que sí me agrada es la gráfica, tiene muchísima gráfica, tiene Para mí es mejor que Fortnite Vamos ahora a dar una demostración de lo que es el juego Veo que aquí dice beta, versión beta Eso quiere decir que es una versión de prueba Eso será que vienen algunas actualizaciones Exactamente Exactamente Ahora vamos a empezar a practicar, vamos a ir a jugar un poco Bueno estamos aquí en el juego Una pequeña demostración Miren lo bien que se ve Bueno, se armó Disculpame amigo, él no es que esté tan pro o no, pero ¿es matado? ¿Se acuerda? Ahora vamos a empezar A ver Ah, es un rato Ah, bueno, sí, como Fortnite Que siempre Al principio Lo siento así, mira Ahora que viene el juego Aquí está el mapa Como pueden ver En este mapa aparecen los tuyos y los enemigos Vengan acá 6 jugadores Este juego está abro, abro, abro Miren esa grava Yo espero que tomate uno El objetivo principal es eliminar todos los objetivos Miren es la misma temática que Fortnite Usted llega Totalmente Bueno te dan una arma Una pistola Y usted tiene que Ir a los lugares Donde usted cree que Que hay algún almaceno O armas, casa Y ahí es donde usted se Usted consigue municiones Y si usted tiene una arma Y elige otra Se la cambian No es que usted se quede con la 2 Exacto, solo puede usar una Solo puede usar una ¿Eh? Sí, solo puede cargar una Así que tiene que saber ¿Cuál arma va a elegir A la hora de la salida A la camisa Ese dinero Eso fue dinero Le dieron dinero 2400 Como pueden ver Eran 136 jugadores Y 125 Bueno hasta aquí Vamos a dejar esta demostración Espero que les haya gustado el video Este Esto es un video de Giancarlo Suscríbanse Buenas